Paola Fontaneto, bienvenida al programa. Bueno, te hemos convocado porque nos tenés en vilo, las mujeres con esto de el microbladding. ¿Qué es el microblad? Es a nivel mundial, es algo nuevo que es el maquillaje semi permanente de cejas, que se dibuja con una herramienta especial, pelo a pelo, las cejas para perfilarlas. Antes a lo mejor era impensado, pero hoy decimos, si la mujer no está impecable en nuestra cara, es como que ya no solamente es una cuestión de estética, sino una cuestión que nos afecta en cuanto a la salud. Porque hoy por hoy, con el estrés que vivimos, el mundo en general, es como que cada vez necesitamos valernos determinadas herramientas para embellecernos y que de pronto esto no se nos note tanto. Totalmente. Las cejas en este momento cobraron importancia para las personas que sufren alguna enfermedad, por ejemplo, la alopecia, o han pasado por un proceso de quimioterapia. Ahora, es como nuestra carta de presentación la cara, ¿no? ¿En qué consiste básicamente? ¿Vos lo dibujas pelo a pelo? ¿Cuánto dura la sesión? ¿Cuántas sesiones tenemos que ir para realmente que vos dibujes este trabajo artesanal que haces? ¿Y cuánto tiempo nos dura en el tiempo? Perfecto. Es una sola sesión. Sí. Es bastante largo. El proceso lleva más o menos aproximadamente dos horas. Primero se hace visajismo, que es diseñar la ceja. Va de acuerdo a la cara de la persona, al color de pelo, al color de ojos. Este, y cuando la persona ya está conforme, ¿sí? Con el dibujo. Es bastante artesanal. Este, se empieza el trabajo. El trabajo es simple, con una herramienta que se llama Tebori. Se usaba, la usaban los japoneses para hacer tatuajes. Es, data de muchísimos años. Este, y, ¿es un agujita que es microscópico? Es un filo, son muchas agujitas que forman un filo, ¿sí? Y se va dibujando la ceja. Esto, a ver, ¿tiene alguna contraindicación? Por ahí, ¿alguna persona que ya uno a veces dice tatuaje y abrimos los ojos? Sí, contraindicaciones, por ejemplo, personas alérgicas o con herpes, para las mujeres embarazadas en el primer trimestre de embarazo. Y no se recomienda mucho para las personas que tienen diabetes o hipotiroidismo, pero por el tiempo que les va a durar a una persona, que eso también dura 12, 18 meses, a una persona con esas patologías le va a durar 6. A ver, para entonces, para aclarar, con una sesión de 2 horas, yo dibujo, de acuerdo al diagnóstico, de alguna manera que hemos elaborado juntas, el dibujo de mis cejas. O sea, digo, bueno, yo las quiero más redonditas, las quiero a lo mejor un poquito más con punto, porque eso también va a hacer que levante la mirada o que levante el párpado. Bueno, con esas 2 horas, yo ya me dibujan las cejas, que me va a durar entre aproximadamente 16 a 18 meses. Exactamente. Son 2 horas de trabajo, es muy artesanal. Se puede modificar tamaño, arco, levantarlas, hacerle un efecto lifting, por ejemplo, para las mujeres que las tienen muy caídas, porque las cejas, depende de cómo las tengas, te da un... te hace triste, te hace alegre, te hace sorprendido. Entonces, se puede modificar todo. Ese no se trata solamente de una persona que pasó por una enfermedad. Hay muchas chicas que seguramente te están viendo que se han depilado mucho y les han quedado muy finitas. Muy finitas, o han ido a un lugar también, o se han lastimado, tienen una cicatriz. Yo, por ejemplo, tenía una cicatriz y me lo hice, yo fui la primera en hacérmelo. Y no estaba conforme. Esto es como que también levanta la autoestima, te sentís más segura. Bueno, Pau, entonces, para los que quieran, hay unos números que figuran de contacto en la titulera para que, bueno, se puedan acercar y descubrir también esto. Cuando quieran, los turnos son... llaman, piden turno. Y, bueno, espero que estén conformes con mi trabajo. Y, bueno, y lógicamente, a medida que lo vayan descubriendo, también en el Facebook pueden encontrar... En el Facebook me pueden encontrar, como Paola Fontaneto. Por ahí me pueden escribir. Y también si quieren pedirme trabajos, que les pase trabajos, también no hay ningún problema. Uno cuando lo ve en otro, es como que se anima también. Es que totalmente, hay muchos. A mí, por ejemplo, acá con la gran demanda que tuve, y recién empiezo, me han pedido eso. Entonces, ah, voy a ir con una amiga, primero se lo veo a ella, después me lo hago yo. Siempre hacemos lo mismo, las mujeres, primero se lo vemos a otra. Pero, por lo menos, no he tenido quejas. Bien, viene de Córdoba, así que por eso es que en Río Cuarto, esto es la primera vez que lo vamos a hacer. Así que, bueno, la verdad, gracias, Pau. ¿A qué número es el celular? Me pueden llamar al 15-440-0760. Ese tiene WhatsApp, así que no hay problema, Paola, contesta todo. Y, obviamente, la característica, 3-5. 3-5-8, sí. Bueno, Pau, nuevamente gracias. Y, bueno, voy a dejar mi rostro en tus manos. Vamos a ver qué pasa. Un gusto, gracias, Paola. Gracias a vos por la invitación. ¡Gracias!